Y que... ¡Uf! Por fin de vuelta a la normalidad. Bueno, ahí hay una falla. El cerdo de Dabra ha convertido a todos los vecinos de Conton City a su perro en estatuas. ¡Ay! La cadera me está matando. ¿Por qué no molestarse por un anciano como yo? Mis articulaciones están tiesas como palos. Pero yo hasta todavía hay que ocuparse de Fu. Y bien, en marcha. Ya sabes dónde tienes que ir. No, no sé dónde tengo que ir si Fu está ahí atrás. Atrápale por nosotros, ¿vale? Dale su merecido. Ok. Esto es un poco... Esto es un poco raro, ¿no? Con Fu quedamos de buenas, ¿no? Más o menos. De Fu quedamos de buenas. Más o menos. ¿Y está ahí atrás? Gracias. No. Eh... Eh, que hay otro... He quitado lo antes de que terminase de hablar, lo sé. ¿Nos enfrentamos a Fu o cómo? Ah, pues sí, sí, sí. Era de la historia. Pues pensaba yo que habíamos acabado. Vale, pues. En teoría con esto sí que acabaremos. Vale, pues a reventar a Fu. A ver, no me fije, no me fije. Vale, no me fije. Vamos a dejar que Goku se metan con él. Vamos a reventarlo. Se ha dicho que si gana, que nos podrá abrir en canal y estudiando, básicamente. Para eso tienes que ganar, crack. Y no creo que eso ocurra. Vale, vamos a tirar de Supernovas. Mientras esté metodismo con Goku, pues podemos ir nosotros atacando desde la distancia. Y reventando bastante a Supernova, reviento bastante, ¿vale? Tengo bastante subidos los ataques definitivos estos. Vale, va calentito, va calentito Fu, eh. Va calentito, le queda ya una barra. Qué pesado con estudiarnos, ¿no? Que no me vas a estudiar, pesado. Te vamos a destrozar. Ojo, buff. Le lleva a enganchar ahí el Kaioken, Kamehameha y... Y es posible que hubiese caído. A ver, vamos a tirarle... La de Famas. Y no va a llegar porque está ahí con Goku. Mira, voy a cargar la Supernova y fuera. Vale, porque la otra... Está bien, lo que pasa es que se está moviendo mucho. Está ahí con Goku liado y tal. Así que mejor acabar así. El combate rápido. Y fácil. Ya está. Ni me ha tocado, eh. Ni me ha tocado porque se ha centrado en Atakara Goku. Pero eso no puede acabar aquí, ni de coña, ¿no? No, era una ilusión, ¿verdad? Ya me extrañaba a mí que fuese tan fácil. Sí, sí, me he dado cuenta. Pero bueno, está bien que lo digas. No, 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 no. Si no, no, no. 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 ¿En serio? ¿Se va? ¿Se va así sin más? Claro, hay que ir a por él, pero si se ha ido... No podemos ir a por él. Que por cierto, esto parece la continuación de lo anterior, ¿eh? No, no. 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 ¿No? Si, si la Fiuma tiene algo que le hace, le va a dar a este niño. Bien, ¿no? La guerra de la guerra de la historia y la de la historia de la gente, es una guerra de la historia de la historia. ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo que te encuentras con un gran partido! Pues muy bien Pues con esto acaba Vamos Esto sí que es el final Fugo escapa Al final No sé Me extraña que no hubiese Una continuación En el episodio anterior Ya sabéis que hay veces Que te da la oportunidad De continuar directamente Sin salir No sé Ojo ¿No? No, no es eso No es eso ¡Doki Doki! ¡Doki Doki! ¡Doki Doki! ¡Doki Doki! ¿Hay que encontrar a Tokidoki? Hay que buscar a Tokidoki ¿No? 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 ¿Vale? 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 Voy a tener yo la oportunidad De buscarlo ¿Eh? Pues han visto plumas Ahí está Vale Vamos a tener alguna animación más Enseñándonos Cómo encuentran a Tokidoki O con esto acaba Tiene toda la pinta Que con esto acaba Vale Aquí aparece una falla nueva Tokipedia Ah, mira ¿Esto qué es? Esto es nuevo Repite las misiones completadas En el modo historia extra Viendo en la Tokipedia El informe experimental de Fu También puedes ver en ella Los registros de las rutas Ramificadas y alternativas Venga compañero Usaste Qué rutas has completado Y más Completa un porcentaje De la historia general Y obtén recompensas Fu me ha encargado Que supervise su nueva creación La Tokipedia ¿Qué es la Tokipedia? Básicamente es el libro Del principio y el fin Edición Falla temporal Si le ha ocurrido a Fu Lo ocurrido De las fallas temporales No afectará La verdadera línea temporal Y no se reflejará en el libro Y todo gracias al ingenio científico de Fu Ha sido capaz de reproducir Minuciosamente El libro Aunque fuese el mejor Es el tipo más listo que conozco Seguramente el más listo del mundo Que no se note Que es un robot programado por él ¿Eh? Yo soy buena tinta ¿Qué me dices? ¿Quieres usar la Tokipedia? Vamos a usarla Vamos a echar un ojo A todo esto De las rutas Que nos explicaron en su momento ¿No? Anda, mira Anda, mira todo esto Vale, que hay dos alternativas Anda, anda, anda Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Veis que hemos ido por la parte derecha? Parece que se pudiese ir por la izquierda Ojo, esto es interesante Esto es muy interesante ¿No? Vale Si me meto aquí Tenemos esto Rata Rata, ¿sabes? Ruta ramificada Tenemos fácil con Goku Difícil con Gotenks Normal con Bills Difícil con Whis Y la ruta alternativa Pone Vegetta, Satán y Yako Uy, esto No, no he terminado de entenderlo No, no, no he terminado de entenderlo No sé qué me quiere decir con esto, la verdad Entiendo que la ruta alternativa Es la ruta de la izquierda Y quizás se abre al Al hacerlo con Con Vegetta, Satán y Yako No lo sé Supongo que habrá que hacerlo con todo, ¿no? Habrá que hacer esto con Con todos esos personajes Con todos esos maestros Quizás, ¿no? El primero lo hicimos con Broly, ¿vale? Por eso no aparece ninguno Aquí en este segundo Tenemos a Goku 18 Tenemos a Broly Y tenemos a Bardock No, es el difícil Y después tenemos en ruta alternativa A Krilin Satán Bills Yako Y Whis En el enfado de Beedle Tenemos Que la ruta ramificada La primera es la normal Eh, bueno La primera de Yamcha es normal La segunda de Bu Es difícil Y como rutas alternativas Tenemos a Satán Songwan adulto Bills, Whis Y Songwan del futuro Y aquí en Aferrarse a la esperanza Tenemos a Vegetta y a Freezer En difícil Rutas alternativas de Satán Bills, Yako, Whis En el final de Condon City Vale, hay rutas alternativas Para todos Vale, incluso con Fu Pues puedo ponerme a Fu Como maestro Ni idea Y aquí en Héroe de la Historia Podemos Tenemos una ruta alternativa Con Satán Oye, pues esto es interesante ¿No? Esto es muy interesante Porque es que todavía Nos queda toda la parte De... No paro de decir La izquierda Y en la derecha La parte de la derecha Está entera libre Y veis que tenemos Solo un 11% Oye, pues me gustaría Arrepentir todo esto Me gustaría Me gustaría hacer todo esto A ver qué Qué es lo que ocurre exactamente Eso sí No sé si lo subiré Quizá Quizá os suba Lo que son Los importantes ¿No? Los que se hacen Por primera vez Porque aquí veis Por ejemplo Tenemos problemas En una nueva falla Tenemos ataque a Androida de Historia Pues en el que hay Justo aquí a la derecha ¿Vale? Hacerlo Y enseñaroslo una vez Cómo hago ese Y cómo hago el resto ¿No? Que veis que son 3 Son 3 El final de Conton City Es común Y después el último También se separa Pues me gustaría hacer Toda esa parte de la derecha Tío, me parece muy interesante Me parece muy interesante Y me voy a poner yo Desde ya A hacer todas las cosillas Estas Todas las rutas Diferentes Para intentar Para intentar Desbloquear ese camino De la derecha Como digo Y a partir de ahí Pues ir enseñándoos Cómo vamos jugando Todo eso Oye, me parece muy interesante Esto de las rutas Tío Me parece muy interesante Esto que sea tan amplio Que tengas tantas alternativas Aunque tampoco creo yo Que haya muchas diferencias Entre hacerlo con un personaje U otro Porque al final Lo que te dicen Son dos frases Así que es verdad Que si coges un androide Por ejemplo Cuando vas a hacer Lo de Cell Pues oye Pues igual Pues hay alguna Alguna interacción Especial ¿No? Con Goku Hemos visto que hay En casi todos De hecho Vamos a entrar de nuevo Porque hay uno Que tenía ¿Veis? Yo tengo un 14% Que se haberlo pasado Con un personaje normal Aquí por ejemplo Tenemos un 23% Porque hemos completado Con Goku ¿Verdad? Y Goku supongo Que estaría ¿O no? Ah vale No, no, no Aquí es un 23% Porque aquí Aquí es un 14% Porque hay 4 dificultades Hay 4 personajes normales Además de los De rutas alternativas Y aquí hay 3 Bueno, aquí hay 2 Aquí hay 4 Y aquí hay 2 Y es por eso Que aquí es un 23% Vale, vale, vale Me parece muy interesante Todo esto Me parece muy Muy interesante Todo esto Y lo voy a hacer Lo voy a hacer yo Por mi cuenta ¿Vale? Lo voy a hacer todo esto Yo por mi cuenta Y bueno pues Pues nada Pues Os enseñaré Como vamos completando Esas historias nuevas Que parece que pueden Aparecer Aquí Así que nada Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Me parece muy interesante Esto que hemos descubierto Aquí al final Voy a jugarlo yo Por mi cuenta Y como digo Cuando lleguemos A esas historias nuevas O entiendo Que son Que van a ser Historias nuevas Pues las Las veréis Las veréis por aquí En próximos episodios Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Quieres Quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Y nos vemos en la próxima Gracias.